¿Se han preguntado cuántas gotas de agua puede aguantar un papel de baño antes de romperse? La verdad es que yo sí, así es que el día de hoy lo vamos a comprobar. Agarré mi computadora y me puse a buscar cuál era el papel de baño más resistente y al parecer es el pétalo, así es que vamos a ir a conseguirlo. Fui a comprar dos papeles de baños diferentes y vamos a empezar a hacer la prueba con el pétalo que al parecer es el más resistente. Lo saqué de su empaque y empecé a poner gota por gota y de verdad me sorprendió lo resistente que era. Ya llevaba muchísimo tiempo y de verdad no se rompía y absorbía muchísimas gotas. Cuando llevaba más de 1300 gotas se me ocurrió echar todo el vaso de agua para ver si se rompía y también aguantó muchísimo, chequen esto. Seguí vaciando más gotas y también otro vaso de agua y eso nos da un total de más de 1500 gotas de agua y más de dos vasos. Así es que este papel pasa completamente la prueba y ahora lo vamos a intentar con otro. Abrí el segundo paquete de papel de baño para probarlo y empecé a poner gota por gota pero este solamente aguantó aproximadamente 250 gotas. Así es que definitivamente ganó pétalo como el papel más resistente con más de 1500 gotas y dos vasos de agua. Dale like y comenta si te gustaría que compara otras cosas y coméntame qué te gustaría que compara.